Seguimos mi gente, Calaleo Redes Angelitos, les tengo una sorpresa increíble, estoy emocionadísima porque hoy nos vemos para el grito Voy a traer a Tom y María Chin, no se lo pierdan No se lo pierdan ¿Angel Aguilar o Majo Aguilar? Ángel Aguilar Ok, muchísimas gracias Gracias ¿Qué tal mi gente? Nos encontramos aquí con... Gerardo Gerardo, ¿cómo estás Gerardo? ¿Cómo te sientes? No chicos, sí, vamos por el brazo Felicidades para ti de parte de Calaleo Redes Una pregunta para ti, ¿quién es mejor? ¿Ángel Aguilar o Majo Aguilar? Ángel Aguilar Ángel Aguilar, ok ¿Qué opinas del matrimonio de Ángel y Cristian Odala ahora mismo? Que se acabaron de casar ¿Cuáles son tus deseos para ellos? Que sean felices Claro que nada Claro, claro Bueno, muchas gracias Seguimos mi gente, Calaleo Redes, ¿tu nombre? Yesenia Hola Yesenia, ¿cómo estás? Muy bien Feliz Día de la Independencia de México Que viva Que viva México, que nos ha dado tanto mi gente, ese país Para ti, ¿quién es mejor? ¿Ángel Aguilar o Majo Aguilar? Ángel Aguilar ¿Te gusta más su música? Claro que sí, es muy tradicional Sí ¿Y qué opinas de su matrimonio con Cristian Odal? De que están recién casados Nada Pero les manda buenos deseos Los apoyo y si están felices, que estén felices Claro, claro Muchísimas gracias Seguimos mi gente, Independencia de México Sí, ya Calaleo Redes Bendiciones, viva México Viva México Seguimos mi gente, nos encontramos con Javier Javier, viva México, Javier Feliz Día de la Independencia Día de la Independencia, festejando aquí con toda la raza mexicana Sí, sí Todos los hermanos mexicanos, centroamericanos También festejamos de la misma manera Todos unidos De la misma manera Como una sola raza Como una sola hermana Claro Para ti, ¿quién es mejor, Javier? ¿Ángel Aguilar o Majo Aguilar? En ese aspecto, ha tenido más apoyo que siento que Ángel Aguilar Sí Que Mago Aguilar Ajá Pero yo me quedaría con Mago Aguilar ¿Quién es con Majo? Ok No sé, injusto, se rompen géneros Pero yo me voy más con Mago Aguilar Me encanta más su estilo de música ranchera Claro, claro ¿Y qué opinas que a ella la compara mucho con Flor Silvestre? Que se parece mucho a Majo Aguilar a Flor Silvestre Yo le encuentro más parecido Mago Aguilar Con la difunta Flor Silvestre Que Ángel Aguilar Que en paz descanse Claro, claro Seguimos mi gente, muchísimas gracias Javier Viva México Que viva México y Centroamérica Un saludo para todos mis hermanos de Centroamérica De parte de Javier Saludos hasta Puebla, México Sí, sí mi gente Seguimos aquí ¿Cuál es tu nombre? Janet Soto Janet Soto ¿Cómo te sientes el día de hoy? Feliz, fantástica Gracias el día de mi independencia Claro, muy feliz Festejando, celebrando Estamos muy agradecidos con todas las personas de México Que nos reciben con tanto cariño En Kiris de Canal de Redes Para ti, ¿quién es mejor que artista y directa y cantante? ¿Ángel Aguilar o Majo Aguilar? Bueno, pienso que las dos son muy buenas Pero Ángela Aguilar tiene ya tiempo, trayectoria larga Pero las dos son muy buenas ¿Pero te quedas con Ángela? Con Ángela, sí Con Ángela Aguilar ¿Y qué opinas de ahora su matrimonio con Cristian Nodal? De esta unión Pues yo digo que ahí hay amor No sé, yo siempre he dicho que donde hay amor te vas a quedar La gente que la critica y todo Si el muchacho no era feliz Se va a ir, se vale Uno no se va a quedar donde no es feliz Lo importante es el amor Sí, exacto Yo los veo muy felices Hay gente que le incomoda A mí, ¿no? Muchísimas gracias A ti, gracias Feliz Día de la Independencia Seguimos mi gente La Independencia de México Nos encontramos con Gerardo Gerardo Hola Gerardo Bienvenido, feliz ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues bien, aquí festejando La Independencia de México Como todos los años Claro, claro Para ti, ¿quién es mejor? Ángel Aguilar o Majo Aguilar? No, pues Ángel Aguilar Por supuesto Tiene más talento Más en la voz Está muy bien ¿Qué opinas de ahora De su matrimonio con Cristiano Dale? Pues va a ser bonita pareja Y apoyo, apoyo siempre al amor 100% 100% al amor ¿Qué deseas lo mejor para su matrimonio? Lo mejor para Ángel Aguilar Gracias hermano Nos vemos Feliz día de la Independencia Seguimos mi gente Muy coloridos ¿Su nombre por favor? Juan Manuel Juan Manuel ¿Para usted quién es mejor? Ángel Aguilar o Majo Aguilar Ángel Aguilar Ok, muchísimas gracias ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es mejor para usted? Ángel Aguilar o Majo Aguilar Majo Aguilar Mi gente continuamos ¿Cuál es su nombre? Perla Perla ¿Cómo te has sentido hoy en tu día? Feliz Por el día de la Independencia de México Todos somos felices Bueno, todos los mexicanos Obvio Y las otras personas Yo soy dominicano por ejemplo Y los sigo mucho Me gusta mucho México Me encanta Ah, bueno Quiero ir allá pronto Pues ahí lo están esperando Una pregunta ¿Tú crees que Ángel Aguilar Es mejor cantante que Majo Aguilar? No La mejor es la prima de ella Majo ¿Te gusta Majo? Sí Claro, es más sencilla Más humilde Y la verdad Ella es patriota Ok Quieres un México No lo niega ¿Y qué opinas De que la gente dice que Ángela representa a México? No, no, no Eso es mentira No lo representa Más la representa Ni al No, no, no Ángel Aguilar No ¿Y quién la representa más? ¿A quién lo representa? Los que en verdad Amán a México Ok Ellos son los que en verdad Representan Pero una chica que niegue Ser mexicana No sea nada que ver Ella es mitad argentina Eso es lo que dice la gente Supuestamente ella es mitad argentina Pues que así entonces Es mitad argentina Y mitad de acá Pues yo creo que es de acá Pero lo importante es que Todos el día de hoy Estamos celebrando a México La independencia de México Eso es lo importante ¿Verdad? Muchísimas gracias Nada de qué Para servirle Continuamos ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos con? Bien, bien Gracias a Dios ¿Cómo te sientes hoy? Muy contenta Muy feliz Por nuestra independencia de México Por todas nuestras tradiciones bonitas que tenemos ¿Crees tú que Ángel Aguilar es una digna representante de México? Bueno, lo que cabe sí Porque es mexicana Pero pues en las vidas personales yo creo que uno no debe como de meterse tanto, ¿no? Oh, como Socialmente pues Como dijera mi compatriota Benito Juárez Se respeta el derecho ajeno y la paz Sí, sí, sí Entonces se respeta ¿Su música le gusta? Sí, sí Bueno, sí me gusta y pues yo lo admiro mucho porque viene de una familia descendiente de artistas Ok Como su abuela, su padre y... ¿Y qué opinas de su matrimonio con Cristian Nodal? No, yo no me meto sinceramente en eso Esas son cosas personales Ya, sí, sí Eh, y cuéntanos un poco de aquí, la ciudad, cómo se siente el día de hoy, cómo te la ha pasado Bien, porque pues nosotros venimos a invitación de representar el estado de Puebla Con nuestro carnaval tradicional de Guajotzingo Puebla Ok, ok Entonces, año con año se hace el carnaval original de Guajotzingo Puebla, el estado de Puebla En el cual toda mi familia participamos desde, uh, desde generaciones atrás Ok, muchísimas gracias Que Dios me los bendiga y cuídense mucho Que viva México Que viva México Hoy Continuamos mi gente El desfile De la independencia de México En la ciudad de Nueva York De Guanajuato Directamente desde Guanajuato mi gente Eso, 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 eso Representando, eh Representando a Guanajuato mi gente Miren que hermosa esta bicicleta dorada Wow Y eso es todo por el día de hoy mi gente Feliz día de la independencia para todos los mexicanos del mundo Muchísimas gracias por seguirnos Calaleo Redes La plataforma de las primicias Destapando el podcast Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Como Calaleo Redes Mi gente Nueva cuenta Gracias y bendiciones Nos vemos Feliz día de la independencia para todos los mexicanos